Ojo no borracho se vale ñinga, ¿no? Ey, ey, mire, esta es una información, yo, yo estoy bien, yo no, no, no me diga que yo estoy borracho ni asumida, mire, mire. Yo llegué a Capira, un saco de naranja, en 8 dólares, yo, eso estaba caro, así se lo pagó en 6. Seguí, 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 llegué a San Carlos. Ey, el saco de naranja estaba en 12 palos, loco, yo chuleta, ¿qué pasó, loco? Yo voy a seguir, porque a lo mejor más adelante está más barato. Ey, llegué a Divisa, loco, y el saco de naranja estaba en 15 palos. Acá, ¿sabes qué yo hice? Yo me regresé a Capira a buscar el de 8 palos. Eres un imbécil.